El día de hoy les traigo otro unboxing más para el canal, en este caso es un grandioso gama media, gama media baja como quieras llamarlo, que tenía muchas ganas de probar en el canal y desde hace poco tiempo está disponible aquí en México, así que vamos a proceder a abrir este maravilloso paquete para ver qué es lo que contiene, obviamente en el título ya aparecerá qué dispositivo móvil es este que estoy a punto de abrir, ya saben que es un poquito complicado cerca de los unboxings y la verdad no sé cómo se abra esta caja ya que la verdad no sé cómo se la hacen los de FedEx para poder empaquetar también todas las cajas, pero creo que ya encontramos el punto en el cual vamos a poder abrir esta caja tan complicada, ya saben que soy un poco manco a la hora de abrir las cajas, pero bueno vamos a ver, disculpen si se desenfoca un poquito, pero bueno aquí vamos a tener el dispositivo así es, un grandioso smartphone, en este caso es el Xiaomi Redmi 7 y viene con su adaptador ¿por qué viene con adaptador? si se supone que este smartphone ya lo puedes comprar aquí en México sin ningún problema, lo que pasa es que esta versión que adquirí yo no se vende en México, esta versión es la de 3 GB de RAM y 64 GB internos ampliables obviamente y es una versión tanto rara de encontrar, difícil de encontrar más que nada y obviamente es la versión global como lo están viendo aquí en pantalla ¿no? obviamente viene acá con el respectivo, no voy a poner aquí lo que viene siendo el email, pero aquí viene la versión ¿no? la versión un poquito, la más equipada que hay ¿no? obviamente aquí vemos aquí algunas características, si enfoca esto estaría mejor, es Qualcomm de Snapdragon 632, tenemos 4000 mAh en la batería con creo que carga rápida, tenemos una doble cámara trasera de 12 y 2 megapíxeles y una pantalla de 6.26 pulgadas con resolución HD plus, obviamente esto en cuanto a la autonomía va a ser asombroso, yo he visto muchos comentarios positivos acerca de este smartphone y obviamente no tiene mucho que salir, tiene aproximadamente unos 15 días que salió al público en general, obviamente youtubers ya más grandes pues se han hecho análisis y pues yo no me quiero quedar atrás así que obviamente comentar un poquito más pues vamos a proceder a hacer lo que viene siendo respectivo unboxing de este dispositivo y obviamente va a venir la review en algunos días, así que pues aquí tenemos ya la cajita, tiramos todo este plástico por acá y vamos a desapar el smartphone ¿no? vamos a ver si lo podemos sacar de una vez, creo que si se va a poder y chan chan, acá vamos a tener ya algunas cosas del dispositivo, obviamente aquí creo que viene el smartphone o viene una funda ¿no? antes de ver el dispositivo vamos a proceder a sacar la funda ya de una vez, como ven Xiaomi siempre nos incluye una funda porque son muy difíciles de encontrarlas, tenemos aquí el pinchito para sacar la micro SD y la nano SIM y acá vamos a tener pues el manual de uso y la funda del dispositivo que obviamente la voy a sacar ya una vez para ahorita ponérsela la funda ya saben la típica de los Xiaomi Redmi o en este caso el Redmi 7 que obviamente es la su marca nueva de Xiaomi y que está causando mucha conmoción, acá ya vamos a tener el dispositivo y vienen ahí otras características, creo que son las mismas que vienen en la parte de atrás así que no las voy a volver a leer y pues antes de pasar ya de lleno con el dispositivo vamos a quitar esta que creo que es un poco absurdo pero bueno tenemos acá el mega cargador de el dispositivo obviamente esto si es carga rápida y tenemos cable USB a micro USB no tenemos nada de tipo C es un dispositivo asequible así que no podemos exigir muchas cosas ya saben que los Xiaomi no vienen con ningún tipo de auriculares tal vez sea una pega para muchos a mí me parece perfecto pero bueno obviamente vamos a quitar primero el de la parte trasera quitamos la laminita yo no me excito como los demás pero bueno esto no sé si se dejárselo creo que se lo voy a quitar de igual manera se ve un poquito feo pero bueno ya también hay un poquito el acabado no me recuerda mucho a todo lo que nos ha presentado también Huawei me recuerda mucho a esta gama y se me afigura demasiado al Huawei P Smart no esto lo vamos a pegar por aquí y esto último creo que de igual manera lo vamos a pegar aquí abajito pega muchísimo simplemente es para guardarlo no me pregunten por qué lo guardo pero bueno acá y acá ya tenemos al dispositivo obviamente se siente muy bien construido el smartphone no da una sensación de buena construcción y vamos a proceder a quitar esto que es una laminita un tanto difícil y aquí está el dispositivo y obviamente este como lo sabrán yo las pego en la parte de atrás si enfoca esto estaría mejor ahí está y pues nada vamos a pasar la cajita por acá que si logro poderla meter que venía un poquito apretada por el cable y como les comentaba esta versión es un poquito difícil de conseguir por lo mismo de que no viene con su cargador pero bueno ahorita voy a tratar de encenderlo lo voy a tratar de iniciar y en unos minutos vendrá pues bueno en unos instantes para ustedes para mí unos minutos lo voy a configurar y les voy a dar mis primeras impresiones y bueno aquí ya tenemos el dispositivo la verdad es que las primeras impresiones me han parecido muy buenas el dispositivo se siente muy bien construido me recuerda mucho al xiaomi redmi no 6 pro y de la pantalla me recuerda también mucho a lo que vendría siendo el anteriormente analizado en el canal el galaxy a 30 la verdad es que el acabado se siente muy bien y la parte trasera la verdad es que se ensucia mucho pero el tacto que da la verdad parece que como si fuera cristal pero obviamente es plástico con asimilación a cristal en la parte de atrás pues si me recuerda también mucho juego ip smart 2019 el cual también analizamos en el canal y tendrás la review de todos los dispositivos que ya mencioné en el vídeo la verdad es que este smartphone va enfocado a la gama media baja y las primeras impresiones han sido muy favorables la pantalla se ve muy bien a mi criterio obviamente ya con la experiencia de uso que le de en el revisado pues ya se darán cuenta de mis impresiones ya más contextuales no vamos a proceder a ponerle la funda que venía con la que venía el dispositivo y algo que me ha dado cuenta es que esta funda y no se aprecia aquí en el vídeo tiene aquí una tapita no eso está muy bien para protegerlo de por lo que tendrían siendo que le entre polvo o no sé la verdad no sé para qué sea eso pero la verdad es que se ve muy chulo y obviamente este smartphone lo verán analizado en el canal en algunos días espero que en 15 días esté la review de este dispositivo que me está dando grandes impresiones así que tendrán el link de compra acá abajo en la descripción no les mencioné el precio pero ya la de haber pasado de tomo lo vuelvo a mencionar este dispositivo me costó alrededor de 3 mil 399 pesos mexicanos y ahí te ponen la conversión a dólares y es la versión más equipada de este dispositivo que es 3 gigas grandes y 74 gigas internos ampliables en tarjetas micro sd así que espero que te haya gustado este vídeo espero que me regales un discurso al canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo ya está disponible mi tienda de productos personalizados de el canal así es tendrán el link acá abajo en la descripción para que lo vayan a echar algún vistazo y si les agrada algún producto puedes poderlo comprar obviamente habrá promociones y también muy grandes sorpresas para aquellos que compren obviamente también si no compras va a haber sorpresas así que estar muy al pendiente del canal y de mi tienda oficial